Ha pedido licencia a tiempo de vende a Blooming, vamos a volver a temas deportivos. Y en este momento nosotros estamos en contacto con él, que está en nuestra unidad móvil, porque ha decidido por un tema personal, un tema de salud, él nos lo va a explicar. Iber, usted está con el titular celeste. ¿Cómo está, José Gary? Buen día. Estamos con el presidente de Blooming porque él ha solicitado una licencia indefinida por problemas de salud, ¿no es cierto? Así es, sí. Muy buenos días, Gary, a todos ustedes. El día lunes, después de hablar largamente con mi médico, el doctor Espada, decidí en la noche presentar al directorio mi carta de licencia indefinida, que fue una sorpresa, pero fue apoyada con todo el directorio y, bueno, ya estamos a parte 1, ¿no? Pimpo, buen día primeramente. ¿Qué tenés? ¿Por qué te alejás? ¿Qué problema de salud tenés? No, el que venía gastando hace rato, ¿no? La cuestión de diabetes y la presión alta, pues ya se me elevó mucho y venía el doctor diciéndome que algunas veces se me elevaba bastante el azúcar y, como usted decía, ya venía con ese pensamiento el doctor diciéndome que no tenía que tener estrés ni ninguna de estas cosas, ¿no? Yo he leído algunas declaraciones tuyas en el deber, he visto algunas entrevistas que has brindado en algunos medios donde hablas de los temas de looming y hay una asignatura relacionada al tema de los socios, es un momento complicado, están en zona de descenso, no hay posibilidades de poder reforzarse. ¿Todo esto también influye en tu salud para la decisión, Pimpo? No, no, porque expliqué bien, yo creo que en el deber estado y en los medios que estuve está bien claro lo que pensé y lo que dije, ¿no? El tema del descenso, Pimpo, un equipo bastante grande, no es que no se puedan traer esfuerzos, como estás diciendo, yo creo que se pueden traer tres extranjeros, nacionales que no han jugado actualmente en el anterior campeonato de la Liga, y bueno, se puede rearmar bien el equipo tranquilamente. Mi problema es estrictamente de salud, no es por los jóvenes esos que gritaron el otro día, he hablado con ellos, los he invitado prácticamente a participar con ideas, con todo el directorio que se apegue, esa es la forma de apoyar a Bruni, apegarse y tratar de trabajar, ¿no? Es estrictamente de salud, no te digo que sorprendió, se sorprendió parte de mi directorio de que yo tomé esa decisión, pero fue estrictamente por una cuestión médica y de la familia también, ¿no? Ese día yo me acerqué, el día que estaba este chico bociferando ahí abajo del parco, yo me acerqué y me senté un ratito a conversar con vos. Bueno, hablábamos de dos temas, tu paso por Bruni ha sido bueno, ha habido un incremento en la infraestructura dentro de la sede social, se consolidó el tema de canchas para menores y demás, y en lo deportivo también, porque han logrado títulos, han logrado clasificaciones a torneos internacionales, y ha estado Bruni ahí, salvo esta última etapa, ¿no? Donde no ha sido protagonista. ¿Por qué, desde, desde, te pregunto Pimpo, desde el análisis de lo exitoso en lo deportivo, en lo anterior hasta lo último, ¿por qué crees que fracasa deportivamente Bruni en el último tiempo, en los últimos dos años? Bueno, pues yo creo que hay que hacer una relación de los nueve años que estamos, pero es cierto, el último año ha sido vergonzosa la partidación de Bruni, ¿no? Y lastimosamente no supimos hacer los cambios necesarios de los jugadores que teníamos que hacer tras que se salió campeón en el 2009, o sea, en el 2010 habría tenido que hacer un cambio profundo, y eso es lo que, y los jugadores que han llegado extranjeros no han sido exceptos unos dos que hemos traído de buena calidad, ¿no? Ahora, Pimpo, ¿quién queda en el club? ¿Cómo? ¿Quién queda en el club? ¿Quién queda en el club? Bueno, el día de ayer se ha hecho una conferencia de prensa y se ha elegido a don Ricardo Taravillo para terminar esta gestión, ¿no? Yo creo que tiene ya bastante experiencia, me ha acompañado desde comienzo del 2003, y bueno, es una de las personas que, junto con Paco y todo el directorio, Andrés, todo ello, René, es el que agradezco mucho por haberme acompañado durante tanto tiempo, ¿no? ¿Económicamente está bien, Blumen? Lo hemos dicho también en la prensa escrita y televisiva, Blumen es una de las instituciones que solamente tiene 500 mil dólares de deuda bancaria a 12 años, y después lo que debemos es prácticamente dos sueldos que ya se está pagando uno, y en los primeros días de enero se va a pagar el otro, ¿no? Bueno, Pimbo, que te recuperé, te dejamos en libertad, ¿vas a seguir corriendo, sí o no? Lo hemos dejado también, para tu información, hemos dejado también, hemos mandado una carta a la federación, dejando, está agradeciendo al presidente de la federación y dejando acá ante el puesto que tenía yo en la comisión de selecciones. Correr todavía esperemos al año y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno. Primero está la salud, pero estarme bien para después ver qué vamos a hacer, ¿no? Solo te preguntaba lo de las carreras, pero gracias por decirnos lo de la federación. Chau, que te vaya bien, Pimbo. Listo, a ver, un abrazo. Chau. Chau, chau. 7 con 39 minutos, ahí está entonces, ha renunciado Pimbo Vendek, perdón. Ha pedido licencia indefinida por temas de salud a la presidencia del Club Lumin. Pimbo Vendek, no sabe si va a seguir corriendo y ha dejado el puesto que tenía en la Federación Boliviana de Fútbol porque va a ocuparse de su salud. El balance de la gestión del Pimbo es positiva, no es negativa, pero tiene asignaturas relacionadas en lo deportivo en los últimos tiempos, después que salieron campeones, el 2009, el año pasado y este año. Y además el tema de los socios del Club Lumin y las selecciones, todo aquello que en un momento se destapó por una pugna interna de un exdirector de él, un ex vicepresidente, Happy Peredo, que decía que le correspondía ser presidente como si a Blumen se lo debieran lotear y repartirlo de a pedazos, ¿no es? Entonces, cuando todo eso sucedió, apareció la figura de Marco Peredo exigiendo que se haga una apertura del club y esto derivó en un montón de complicaciones nunca antes vistas en Blumen con dimes y diretes externos al directorio y a través de los medios de comunicación. Siete horas con cuarenta minutos en este momento. Tenemos más.